¡Ey, Shamil! ¡Ey! ¡Adrián! ¡Samil! ¡Buscalo! 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 ¡Tranquilo! ¡Después de todos! ¡Samil! ¿Estamos todos? ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí estamos todos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, loco! ¡Estamos con la gente de Cetrería! ¡Cristian! Buenas noches, buenas tardes, buenas a todos. ¡Loco! ¡Antes que nada felicitarlos por el show que han dado, loco! La verdad que es terrible. Muchas gracias. Increíble, loco. La gente recibió también desde abajo, agitándola, como siempre. Bueno, ustedes ya son amigos de la casa, ya no tienen acostumbrados, pero por los que no los conocen, también terrible, loco. Sí, la verdad que es muy bueno. La gente se recopó ahí, haciendo poco desde el principio. Una masa, todo. Bien, loco. La verdad que, bueno, una fecha más, la número 23 acá en la feria. Vos acostumbrados, ya habitué de la feria. Así que la verdad que, bueno, los chicos también, algunos conozco, algunos no. La verdad que también está bueno. Sí, preséntense, de a uno. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Morales y toco la viola en Cetrería. Adrián Erazo, toco el bajo. Y, bueno, un gusto tocar con Cristian desde hace 20 años. Y, bueno, y con todo... No lo quemé, no lo quemé, que tiene 20 y pico. No lo quemé. Jamil, batería y coros a veces. Bien, a vos sos el que te buscan a los gritos, vete. Dale, 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 dale. No, loco, buena onda. Gracias por el aguante y, bueno. Bueno, chicos, cuéntenos un poco sobre la banda también, para los que lo conozcan. La gente que está mandando mensajes. Gente de Ecuador, de España también, que está viendo en vivo, loco. La verdad que también está bueno esto, ¿no? Acercarse un poco y ver lo que es el under argentino. Sí, ni hablar. Y, bueno, del 99, 6 de agosto, armé Cetrería. Y, bueno, mi compañero ya hace casi 15 años que están conmigo. Gaby, 10. Y, bueno, tuvimos un par de cambios de formaciones. Pero, bueno, siempre tocando, dando lo mejor. Mucho power. La onda es de gastarla en el escenario y que la gente lo disfrute. Bien. Si no disfruta la gente, no sirve. Claro, claro. Tiene que recibir el mensaje, loco, como siempre decimos. Tal cual. La verdad que, bueno, son tiempos difíciles los que transcurren acá en la Argentina. Pero, bueno, lo bueno es eso, ¿no? No bajar los brazos, seguir peleándolo, como ustedes hace años también. Nosotros lo conocemos también, que vienen batallando junto con nosotros también, que venimos remando en barro, ¿viste? A todo pulmón. Pero la verdad que, bueno, que transmitir todo esto y en vivo, la verdad que también nos pone contentos a nosotros. Verlos a ustedes arriba del escenario y verlo a la gente disfrutar también desde abajo al escenario. Sí, así es, loco. Bueno, como te decía anteriormente, la onda es esa. Nosotros, capaz que últimamente no tenemos mucho ensayo, pero bueno, damos todo arriba del escenario. Se tiene que ir todo contento, como nosotros también. Y hoy la verdad que fue terrible. Desde el primer tema hasta el último, la gente agitando, mucha gente, gente con su familia. Como siempre, acá en la Feria Metalera se vive eso. Bueno, ¿qué es lo que viene para se atrevir el resto del año y para el año que viene? Bueno, la idea es seguir como venimos, con fechas a full, transmitiendo el mensaje de nosotros y bien power, bien para arriba, con un mensaje para adelante, que creemos que es lo principal en estos tiempos de mierda que nos va a pedir a todos. Y también la idea es el tema de meternos a grabar este año, es la idea, y sacar todas las ideas que tenemos en un disco... Difícil, pero bueno. Sí, pero bueno, pero hay que remarla igual y hay que hacerlo. Exacto. Ese es nuestro nuevo objetivo por este año. Para la gente que lo quiera seguir, para que quiera buscar algo también de fechas o fechas que han pasado en vivo también. Y bueno, nos pueden seguir en lo que es redes, en Facebook, Cetería Metal, y ahí van a encontrar todo, fechas, actualizaciones de todo, videos de YouTube. Así que ahí nos pueden seguir, Cetería Metal en Facebook y van a encontrar todo. ¿Sale todo? Sí, sí. Bueno, en Cetería Metal y está todo. Todo está ahí. Ahí entran a Cetería Metal en Facebook. Bueno, van a encontrar, como dijo Gaby, los players de la fecha, los videos, fotos, todo van a encontrar ahí. Así que bueno, ahora tenemos en octubre, primer piso con una banda de Chile, un festival que hacen todo de metal 80, speed metal, power metal, ahí vamos a estar, loco. Si te pido la fecha, te mato. El 4 de octubre. Ah, bien, bien, ahí está, ahí está, loco. Bueno, para los que están ahí, loco, para que lo vean en vivo también, primer piso, ahí en congreso, loco. Avenida Rivadavia. Así que bueno, ¿qué fecha me dijiste? 4 de octubre. Primer piso, Avenida Rivadavia, al 1300 creo que es. Más menos, ahí está. Ante esquina, ante esquina ya lo conocemos a todos. Así que, loco, los esperamos. Cetería, gracias muchachos, felicitarlos nuevamente. Y bueno, esperamos que de acá a fin de año, octubre, noviembre y diciembre, toda la fecha. Agarro este. Sí, loco, el disco, primero, loco, después de esta fecha ya nos vamos a poner alguna con eso. Y bueno, nos vemos ahí en primer piso y supuestamente, seguramente saldrán más fechas. Y bueno, a disfrutar. Igual los invitan a todos lados también, están disponibles para tocar en cualquier lado. Bueno, tal cual. Mientras haya invitaciones, cuente con nosotros, vamos a estar ahí, loco. Ahí está, loco. Ahí está, la verdad, felicitarlos nuevamente, loco. Han dado un gran show. Como le decimos a todos, ¿no? Nosotros tenemos el retorno, la imagen, todo. Pero no garpa, loco. Te da la vuelta y te tenés que ir a agitar ahí del otro lado. Es así, loco. Hay que hacer el aguanto a todos. Chicos, muchas gracias, loco. Gracias por el espacio, loco. Gracias por la entrevista. Ustedes siempre laburan con Banda Sander, loco. Eso garpa a dos manos, loco. Siempre hay que ayudar a todos, loco. Nos vemos entonces en primer piso, el 4 de octubre. Olvidate. Un saludo para toda la audiencia y un aguante, loco. Ahí está, loco. Esto ha sido Cetrería. Muchas gracias, chicos. Ya saben, loco. Nos vemos la próxima. Gracias.